La verdad que estamos en temporada, estamos en otoño para ingresar al invierno y es la temporada de las patologías respiratorias, o sea, respiratorias. Es importante llevar la tranquilidad a la comunidad, reforzar la información y justamente estamos acá para eso. Los papás, las mamás, la población en sí tiene que estar tranquila, sí ocuparse, sí trabajar en la prevención, todo eso que hemos aprendido desde la pandemia del 2009 en adelante, todo eso es el momento de aplicarlo nuevamente, lo que tiene que ver con la ventilación de los ambientes, lo que tiene que ver con el lavado de las manos, las vacunas completas, no solamente la antigripal, sino toda la de calendario que corresponde y en el caso antigripal y antineumo, que también estamos aplicando para prevenir las neumonías en los grupos que los necesitan. Es importante recordar a las mamás que no han llevado a vacunar a sus niños todavía, llevarlos a vacunar en todos los centros de salud de la provincia que hay un vacunatorio, allí están las vacunas, están disponibles al alcance de la comunidad, así que los que no lo hicieron aún se pueden acercar a vacunar. Los adultos es más fácil porque ellos voluntariamente van y se aplican la vacuna, en cambio el niño depende del adulto. Tenemos diferentes virus, las patologías respiratorias en realidad pueden ser causadas por virus o pueden ser causadas por bacterias. Y dentro del grupo de los virus tenemos una clasificación a su vez de diferentes tipos. Tenemos el ciencicial respiratorio, que ese es el virus más frecuente en este momento, afecta más a nuestros niños pequeños y son las que realmente están acudiendo en este momento a las consultas y son los mayores diagnósticos. Y después viene toda la gama de las influencias, influenza A, influenza B, para influenza de no virus hay una serie de virus respiratorios que producen estas patologías gripales. Entonces es importante no quedarse en casa, no ir a la escuela, no ir al trabajo, no ir a las tareas habituales cuando uno tiene clínica de síndrome gripal, sino ir al médico para que haga el diagnóstico y ahí se ve cómo continúa.